A ver muñeca, esto es un asalto, dame todo lo que traiga bonita Hijo muñeca, bonita, híjole, ya me andaba porque me di que era algo así, pero no tanto Mira, el aguacate es una fruta, es potasio, 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 el aguacate es potasio ¿Cómo surge ese color verde del aguacate por dentro? ¿Cómo? ¿Cómo surge ese colorcito verde del aguacate por dentro? Muy bueno, con arroz blanco ¿Cómo surge el color del aguacate? ¿Cómo se da eso? Maduro El color del aguacate verde, ¿cómo se da ese verde por dentro? Blanco, amarillo Se dice relámpago, se dice ¿Se escucharon el reemparago? No se dice sandwich de milanesa, se dice Yo comí un milánwich de sanguinesa con el primón limido No se dice gas lagrimógeno, se dice Me tiraron lágrimas lagrimógenas Niño, ¿cuántas veces te lo tengo a repetir? Yo no soy mujer de nadie, así que calme el frenesí ¿Cómo? Yo jamás Te dije que sí, así que calla ya tu boca y deja de hablar de mí ¿Por qué eres anonjona? Así soy ¿Mien anonjona? Sí ¿Y por qué te enojas? Porque así soy Pero por eso, o sea, ¿por qué te enojas? ¿Qué te interesa? No te vas de nuevo Me vas a dejar yo a otra vuelta No hagas drama Bueno, pero tráeme algo especial, ¿no? Para pasar estos ratos amargos de las separaciones Claro que sí, mi amor Si quieres, una vez te doy Señor policía, señor policía, señor justicia Dijo, ay, señor policía, señor justicia En la esquina mataron un perrito ¿Qué? Que en la esquina mataron un perrito En la esquina mataron un perrito Dijo, sí, señor policía, señor justicia Llegó un vacuno y mire Pum Mató al perrito ¿Y qué quiere? Que se lo entierre Pero vamos a ver al perrito primero Aquí está su bolsa Gracias Escoja Escoja ¿Y a usted qué le importa Cómo camino, idiota?